Este fin de semana el presidente Sánchez Serén reafirmó que el nuevo proceso de diálogo que ha convocado con todos los sectores de la sociedad debe dejar los intereses particulares y guiarse por el espíritu de los Acuerdos de Paz de 1992. Si vamos a construir una nueva agenda, tenemos que inspirarnos en el país, no en los intereses particulares, sino que los intereses particulares ponerle en función del país. Yo creo que eso es algo que todavía tenemos que seguir cultivando. Ustedes ven en el debate nacional. Las palabras del mandatario se dieron durante el primer programa de Casa Abierta de este año, que tuvo como protagonistas a los jóvenes de la campaña Soy Paz. En el encuentro, el representante del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo pidió a los jóvenes que se interesen por el aprendizaje sobre la paz en El Salvador. Este diálogo y este conocimiento va a ser muy, muy importante. De alguna forma, la conmemoración de los Acuerdos de Paz ayudó en eso. Y el año, ojalá, va a ayudar también mucho más en esta reflexión de generaciones, porque en la historia todo se puede repetir. Entonces, una de las garantías muy importantes de los derechos de las víctimas de conflicto, por ejemplo, es la no repetición. La campaña Soy Paz recolectó durante seis semanas más de 60.000 firmas de salvadoreños que reafirmaron su compromiso con la paz. Y durante esta Casa Abierta, los funcionarios presentes también señalaron que continuarán con diversas actividades para fomentar una cultura de paz. David Cruz, Meganoticias 19.